¡Gracias a todos por venir a acompañarnos hoy! ¡Gracias a Paloma por confiar en su primer libro a Libros de Cintura Autoplaneta, que estamos encantados de contar con ella y además el libro ya ha entrado en nuestras ventas y está siendo un auténtico fenómeno. Vamos por la tercera edición, solo salud. O sea, que es un récord, Paloma. Y bueno, yo os dejo con Josep, que es la persona que va a presentar el libro y que también os explique luego a Paloma todas sus aventuras y luego hablemos luego sus preguntas y podemos ver más libros. Muchas gracias, Laura. Gracias a Paloma por confiarme en el honor de presentar en sociedad estas experiencias en la frontera, que es el título del libro de Paloma Navarrete. Una palomada que conocí, ella seguramente ni se acordará, hace muchísimos años en el Montsen, en una montaña mágica en Cataluña. ¡Hasta me acuerdo! Con el Padre Pilón, como no, con Sol Blanco, Soler, todo el equipo, los siete estabais allí en Santa María del Montseny, en el hotel donde se iba a proceder una noche de malpurgis, una noche de malpurgis, una noche de malpurgis, a una serie de conferencias. Allí establecí contacto con esta mujer que me llama la atención no solamente en su faceta de sensitiva, sino también por su faceta intelectual. Y es que no es habitual que converjan dentro del mundo del misterio y específicamente dentro del mundo de los sensitivos, personas con una formación académica y racional. Y Paloma es farmacéutica y es psicóloga. Entonces, claro, que una persona vea cosas que nadie ve, mejor dicho, que solamente unos pequeños, unos poquitos elegidos pueden ver, que oyen cosas que la mayoría no oyen, que huelen cosas que tampoco la mayoría huelen y que encima no estén locos, me parece algo verdaderamente fascinante. Siempre he sentido una gran curiosidad por el mundo de los sensitivos y he de deciros que cuando yo iniciaba mi camino como joven antemedizo en estas líneas del misterio, pues incorporaba dentro del equipo de investigación también a nuestra sensitiva, pero ni de asomo, llegaba a los extremos que llegaba a Loma. Y es que ustedes lo van a poder comprobar por sí mismos en el apasionante relato, en la apasionante biografía, porque el libro es una biografía de sus historias, desde que era una niña y su padre la llamaba Paditroque, hasta que hay una parte esencial del libro que discurre por Guatemala en contacto con un chamán al que llama Diego. Es un relato fascinante. He sentido también muchísima curiosidad por saber cómo había conocido al padre Pilón y a don Germán de Argumosa, dos de los referentes en el mundo de lo paranormal. Y he de deciros que Paloma, déjame solamente desvelar esta parte del libro, se proyectó astralmente y hizo una descripción precisa del despacho de don Germán, con un apunte que al final resultó tan preciso y tan notable que le dio el poder viajar gracias a eso a Belmez de la Moralidad, donde como ustedes saben desde hace más de 40 años están ahí imperturbables una serie de rostros que desafían a toda lógica y a todo entendimiento. Miren, yo nací en Garrasa, en la localidad vallesana, que entre las particularidades que tiene, es que hay una calle dedicada a un espiritista, a don Miguel Vives y Vives. El espiritismo, por tanto, en esa ciudad se vivió, sobre todo desde finales del siglo XIX hasta la llegada de la dictadura, con una intensidad inusitada. Y me gustaría contarles dos cosas que van a servir de preámbulo ya al Parlamento de Paloma, a la presentación de Paloma. La primera es que después del franquismo, después de la dictadura, el centro más antiguo de la ciudad, que se llama Fraternidad Humana, había perdido memoria de dónde se habían escondido durante la guerra los libros fundacionales de ese centro. Y ocurrió que una médium incorporó al fundador de este centro y les dijo, pues mira, muy simple, los escondimos, los enterramos bajo un manzano de la casa de Quintín Montes. Esa era la indicación muy precisa, pero no teníamos de dónde partir, no teníamos ni idea de quién era Quintín Montes. Y ocurrió que pasó mucho tiempo y casualidad o causalidad del destino, uno de los vicepresidentes de la asociación compró una colección del siglo XIX en el que figuraba la cabecera de la revista, una entrevista espiritista de Barcelona. Y entre el staff había un Quintín Montes Tarras. Y aquello resonó porque podía tener relación con ese Quintín Montes, así que indagamos y averiguamos que se trataba del abuelo del concejal socialista que entonces, en el año 185, estaba en el ayuntamiento. Así que, no cortos ni perezosos, llamamos a la puerta y decimos, ¿qué? Vamos a preguntarle que un espíritu nos ha dicho que en el manzano de su casa están los documentos de una asociación. Aparecen un poco fuertes, ¿no? En la asociata, imagínate, que aquí nos echan a patadas. Bueno, pues nos llamamos de Valor, llegamos allí, preguntamos por si tenía un abuelo que se llamaba tal, efectivamente, coincidió que sí, y nos dijo, adelante, acabado. Y encontramos, encontramos los documentos. Con lo cual, yo no sé si hay una frontera entre la vida o la muerte, pero tú llamas interfase en el libro, si realmente es una casualidad o es percepción extrasensorial, pero de lo que sí puedo dar fe es que los documentos que sirvieron para regularizar la asociación y aprobarla en el registro son los originales que se encontraron en estas extrañas circunstancias. La otra, que quería contarles, que también es persona que sucedió no hace tanto. Hace tres años falleció mi padre y, bueno, esas cosas que suelen ocurrir cuando hay una defunción entre hermanos, surgieron discrepancias, alguna que otra peleía y estuvimos un tiempo sin hablarnos. Mi padre solía decir en cuanto ambos nos peleábamos, tono así antisonante, o cría hijos que te van a sacar los ojos, parafraseando aquello de cría cuerpos a que te sacaran los ojos. Así que, bueno, olvidé el problema y para relajarme fui a dar un masaje a una chica que, por cierto, como Baloma, tiene una cierta sensibilidad. Y fue curioso porque, mientras estaba masajeando, empezó a describir la figura de un hombre que a mí me recordaba poderosamente la figura de mi padre. Pero dije, a ver, estás preocupado, estás triste porque has perdido a tu ser querido, igual lo que estás haciendo es proyectar esa ilusión y realmente la descripción no tiene nada que ver con lo que te están contando. O tal vez, sí, mi hermano, déjate de tu tarilla y relájate. Y entonces la chica, que estaba, insisto, tocándome la espalda, dice, te dice algo la frase, Cría hijos que te sacaran los ojos y en aquel momento yo, vamos, me creé, así me incorporé y un matutito en el que te sacaba con tu campera y cuatro cositas cae al suelo. Entonces, aseguro que no vibró la habitación como para que cayera, fue un hecho casi simultáneo. Y la única cosa que salió del interior del bolso era la esqueda de mi madre. Yo quería dejar este par de experiencias como prueba de que muchas veces las experiencias, digamos, con el más allá, pueden estar al alcance de todo el mundo. Yo me considero una persona bastante escéptica, a pesar de estar metido dentro de estos temas, trato de pasarlo todo por el filtro de la racionalidad. Y por eso no puedo más que mirar con admiración a las personas que como Paloma escudriñan dentro de este mundo ignoto con la esperanza no de hacer pasar miedo a nadie, que esto es importantísimo, sino de amor, dar luz y conocimiento, una esperanza, una llamita de esperanza, de que no todo acaba aquí. Y si su pavor a las mariposas pudo pasarse por alto, si del huevo de tu abuela pasaste a la bola de cristal, que hoy, por cierto, no te la he visto, me parece algo mágico y maravilloso, porque es algo que nos permite a un don que todos nosotros tenemos y que hemos adormecido en la misma medida en la que nuestra sociedad ha ido instalándose en la comodidad y no ha sido esencial como vehículo de supervivencia. A lo mejor, Paloma, ese don que tiene, sirve para que despertemos nuevamente. Al fin y al cabo estamos en un momento de cambio, de cambio de paradigma, de cambio de creencias. Y en ese cambio de creencias ocurre algo, yo creo que Paloma es una auténtica maestra, lo veréis en el libro. Y es que todo aquello que es vivencial, todo aquello que transmite emoción, estamos en el momento, estamos en la era de acuario donde la emoción y la intensidad nos agarra a nuestro interior. Y como esto que tengo aquí son vivencias personales, son emociones, emociones que han ayudado a perfilar a una mujer que es lo que es y que piensa como piensa gracias a su visión de los dos mundos. Yo siempre digo que los sensitivos, Paloma no se escapa, tienen la fortuna de modular, no solamente en el UHF como nosotros, ellos tienen ahí la ruedecita que les permite ver muchas otras frecuencias, muchos otros planos y dimensiones. Hoy está en un plano y en una dimensión terrestre, la de Barcelona, la presentación de sus experiencias en la frontera, a la que yo, sin más, le voy a dar un abrazo. Gracias, Paloma. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber aceptado presentar mi libro y por la presentación que has hecho porque me has animado mucho, mucho. Me siento muy animada, estoy encantada de dar el paso de estar en Barcelona, claro, que si empezamos así, la experiencia va a ser estupenda. Tengo que agradecer muchísimo a Laura Falcó, que fue la que me apretó las clavijas y me puso fecha de entrega para este libro, para un libro que llevaba rondándome la cabeza mucho tiempo. Estaba yo dudando, sabía que tenía que escribir un libro porque ya tengo edad para escribir un libro, porque ya he vivido muchas cosas, he trabajado mucho, pero no sabía yo qué libro escribir. En principio pensaba que tenía que escribir un libro de tarot, porque, claro, el tarot es el amor de mi vida, el amor de mi vida ha sido el tarot. Le he dedicado muchas horas, mucho tiempo, siempre me sorprende, es maravilloso, es un libro, es un libro sabiencial maravilloso. Pero, por otro lado, sobre el tarot está todo escrito, realmente, ya se han escrito tantos libros, que no sé, bueno, hechos más de dudas. Y un buen día se me encendió una bombilla así, en plan, iluminada, y dije, pues yo lo que tengo que escribir es mi vida, es lo que yo he vivido en este terreno, las experiencias que yo he tenido, las vivencias, lo que he descubierto, lo que he aprendido, bueno, mis aventuras, porque ha sido además una vida de bastantes aventuras, aventuras algunas un poco, pues no sé si decir arriesgadas, pero sí en las que se pasa pelín de miedo, pero apasionantes. Y entonces lo pensaba, lo pensaba, yo nunca encontraba momentos restringidos, porque las clases, porque los cursos, porque mi trabajo de investigación, porque, bueno, porque, 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 hasta que un día Laura me invitó a comer, y ese día ya caí en la tentación. Y Laura me dijo, entregas, hay una de junio, y yo dije, pues lo tengo que escribir. No me quedaba remedio. Me puse, me puse, y me puse, y me salió a borbotones. O sea, salía, salía. Hice un ejercicio de memoria primero, primero porque yo empiezo a contar cosas, pues desde que yo era pequeña. Entonces, claro, ahí hay que recordar mucho, y volver al pasado, y volver a mi cuarto de jugar, y volver, bueno, pero hice un ejercicio de memoria, y fue saliendo todo, fue saliendo todo. Y yo escribía como una moto, yo escribo a mano. Porque si no, no me salen las ideas. O sea, tengo ahí un pequeño problema. Y entonces, y además, os voy a contar una cosa que no debería contar nunca. Escribo a mano, con lápiz, sacapuntas, y goma de borrón. O sea, que más antigua, y no os puedo contar lo antigua. Pero, bueno, pues así es, que le vamos a hacer. Es como yo sé escribir. Entonces, nada, escribía y escribía, y me caí, gasté lápices y gasté cuentas, y sacapuntas, y lo hicimos, y de repente me encuentro con un tocho así. Y yo, pues yo creo que ya. Que ya. Ahora tengo que correr. Eso fue lo peor. Eso fue lo peor. Corregir y recorregir. Tener en cuenta, además, que para mi desgracia, en este sentido, soy virgo. Pero, eso quiere decir perfeccionista. Con lo cual, mi pobre secretaria lo ha pasado fatal. Porque tienes que corregir y corregir sobre lo corregido y volver a corregir sobre lo corregido. Al final, ahí estaba el libro. Ahí estaba el libro. Y yo lo entregué en fecha. Que creo que eso es muy meritorio. Porque no todos lo entregan en fecha. Que me he enterado. Pero yo, como buena virgo, puntual. Además, no perfeccionista. Bueno, el caso es que cuando me mandó Laura el primer libro, así, así, de los que se tocan y se huelen, mi libro, el único libro importante que yo había escrito, me he echado. Eso no había empezado. Yo no. Hoy lo ponéis aquí, pues no sé por qué, pero, bueno, una emoción. Me sentí muy bien por haber sido capaz de hacerlo. Haber tenido la disciplina de escribir todos los días y, bueno, y haber conseguido algo, algo tangible, elegible. O sea, bueno, estupendo. Yo creo que no hay emoción mayor. Bueno, la de tener un hijo es mayor, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, eso lo vamos a dejar. Lo que pasa es que las aventuras son aventuras no al uso. Son aventuras extraordinarias. Es lo que me pasaba a mí, desde que era pequeña, porque me pasaban cosas. Cosas que a los demás no les pasaban. Y esas cosas eran que veía acontecimientos antes de que sucedieran, por ejemplo. que veía lo que estaba haciendo mi amiga fulanita en su casa. Y luego, que veía fantasmas. Pero yo no sabía lo que eran los fantasmas, prácticamente. Vamos a ver, yo sabía lo que eran los fantasmas. Los fantasmas eran los de los cuentos que me contaba mi abuela, que me contaba cuentos maravillosos. La abuela tiene mucha culpa de que yo sea como soy y esté donde estoy. Pero, bueno, era medio meiga, por lo que era que, claro. Y sus fantasmas eran siempre de sabana blanca y bola y cadena. Y, claro, los fantasmas que yo veía, como eran de otra manera, pues yo no pensaba que eran fantasmas. Yo pensaba que, como estaban en el cielo, pues podrían venir a verme. Y así los recibía. Recibía a mi bisabuela, que nunca la conocí, que venía por la noche. Se sentaba al borde de mi cama y me arropaba y me hacía acariciar así en la cara. No me hablaba. Nunca me habló de lo que deduje, que en el cielo no sabían hablar. Pero, bueno, pues... Pero, y yo pensaba que a los otros niños les pasaba lo mismo. Pero me fui dando cuenta que no. Que no, porque me llamaban, mis amigas de vez en cuando me decían, eres una ventilosa, te lo inventas y luego dices que te ha pasado. Y no me lo inventaban. Es que me había pasado. Cuando les conté que Peter Pan me había enseñado a volar, pensaron que estaba completamente loca. Exactamente. Ellas también habían visto la película. Igual que yo, porque yo, claro, Peter Pan me enseñó a volar, porque yo vi la peli, vi cómo volaba, vi cómo salían por la ventana, y yo dije, sí, esos niños pueden volar yo también. Y ahí me empeñé y acabé haciendo viajes astrales, acabé volando, ¿no? Pero, claro, mis amigas que habían visto la película y no se había pasado nada de eso, pues entonces ya dijeron que no, que no, que no. Y, claro, ya me di mi perfecta cuenta de que a mí me pasaban cosas. Mi abuela me llamaba Antonieta la Fantástica y decidió que todo lo que me pasaba eran sueños. Y que como yo tenía unos sueños tan vívidos, tan en tecnicolor, pues que luego me lo creía. Y a eso ya se quedaba contenta. Pero ella sabía, ella sí sabía que me pasaban cosas. Lo que pasa que no quería decirlo, ni quería fomentarlo, ni quería... Porque es que en mi familia esas cosas no le pasaban a nadie. Y, claro, a mi madre, bueno, a mi madre yo no le contaba nada. Porque si le cuento algo me mata la cocina, venga, venga, ayude a la cocina. No, no me hace caso, ¿no? Y, bueno, pues todo eso de contarme el libro me he vuelto a divertir al escribir el libro con las cosas que me pasaban cuando era pequeña, ¿no? Con los sombreros de mi tía Eugenia, la francesa, que era guapísima. Y me dejaba jugar con sus sombreros y me dejaba sentarme en su tocador cuando la abuela iba de visita a verla. Y yo la acompañaba. Y entonces me mandaban al tocador de Tante Genie, que la llamábamos ahí muy en francés. Y yo, bueno, lo pasaba. Con los polvitos, los coloretes, ¿verdad? Y luego con unas sombreras que tenía llenas de sombreros maravillosos. Y cuando yo me ponía un sombrero, el mundo se transformaba. Y yo veía a la tía Eugenia cómo estaba con ese sombrero puesto. ¿Por dónde iba? Ella vivió en París. Entonces la veía paseándose por París de compras, no sé qué, tomándote con una amiga, con otro sombrero. O sea que el sombrero fue en los primeros ejercicios de psicometría que yo hice, que luego ya aprendí lo que era la psicometría, pues fue con los sombreros de la tía Eugenia. Y claro, que eso era maravilloso. Podéis imaginar lo fantástico que era. Yo quería ir todo el tiempo a visitar a la tía Eugenia, claro, que era muchísimo más divertida que otras tías que tenía que ir de visita también. Y así fue. Así fui pensando, recordando, escribiendo, hasta que llegué a Guatemala. Y ahí se aceleraron los acontecimientos. Porque en Guatemala un chamán me encontró. No me encontró yo a él. Fue él que me encontró. Claro que eso son esas sincronicidades de Yusef que me invitan a unos amigos a un guateque, a un festejo, a una copa. Y yo voy tan contentita y resulta que habían invitado de repente a este señor porque hipnotizaba muy bien, porque era muy entretenido. Y resultó que ese señor era mi chamán. Y ahí coincidimos los dos. En Guatemala. Yo de Madrid toda la vida. Bueno, nací en Santander, pero me nací en Sanidad, Madrid. Y los chamanes eligen a sus espíritus. Eso me lo dijo él. Me dijo, los chamanes eligen al discípulo. El discípulo tiene la potestad de decir sí o no. Y yo dije sí. Él me dijo, ¿tú quieres aprender conmigo? Bueno, lo primero que dijo, que eso me dejó un poquito gritando, te esperaba, pero no tan pronto. ¿Quieres aprender conmigo? Inmediatamente le pedí el teléfono, pero bueno, no doy ni un minuto. Y ahí empezó mi aprendizaje. Que fue un aprendizaje muy duro. Muy duro. Aunque en el libro parece muy suave, ¿no? Fue bastante más duro de lo que pongo en el libro, para que no quedara mal don Diego, ¿no? pero... Y me cambió la vida. Me cambió la vida. Aprendí a desaprender. Aprendí que la realidad que yo tomaba por realidad total y absoluta era una realidad muy trucada y muy trucada por prejuicios, por educación, por ideas preconcebidas, por... Y que tenía que quitar todo eso, filtrar y dejar tabla rasa, la mente en blanco. Yo no sé nada, de nada, tengo que aprender de cero. Y entonces ahí todo lo que me pasaba en la infancia, ¡pua! Apareció de repente y dije, pues claro, si yo esto lo hacía, voy a volver a hacerlo. Y don Diego ordenó mis capacidades. Me ordenó para que yo... A ver... Para que yo ejerciera esa capacidad de ver y de comunicarme con el otro lado solo cuando yo quisiera hacerlo, que no dejara que me invadiera esa capacidad y que de repente, vamos a ver, me rodearan los espíritus y yo me volviera loca al final. O sea, todos los espíritus ahí. Y eso me enseñó. O sea, me enseñó una disciplina, me enseñó un método, me enseñó muchas cosas. Y ahí entonces pude desarrollar esas capacidades que yo tenía de pequeña y que las ordené, las ordené gracias a don Diego y la puse a trabajar. Y cuando volví de Guatemala llorando a moco tendido, así que lloraba porque había sido una época feliz y porque don Diego me dijo que adiós, que vendría a buscarme, que cuando emprendiera su último viaje vendría a decirme adiós, pero que mientras tanto ni le escribiera ni le llamara porque su misión ya estaba cumplida y que ahora tendría que enseñar a otra persona. Y bueno, y ahí me dejó tirada como una colilla. Y yo me vine a Madrid muy despistadita porque claro, me encontré en Madrid en un mundo total y absolutamente diferente del mundo de Guatemala. O sea, en Guatemala todas estas, a ver, todos estos misterios, digamos, los tiene muy presentes y no se extrañan nada de que alguien haya visto un fantasma y no se extrañan nada de que los chamanes vuelen a los cielos y a los inframundos. No, están muy pegados a esa, es una cultura muy pegada, incluso la cultura occidental y la cultura muchísimo europeo, pero están como muy impregnados de todo eso. Y entonces yo me vine a Madrid y me encontré que yo como soy bastante vieja, yo vivía en la época del Franco, me vine a Madrid en la época del Franco y me encontré que aquí, pues, todo esto, vamos, todo esto, no es que sonara chino, es que qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, ¿no? Excepto los pioneros que ya apuntaban que eran precisamente Arrumosa, profesora Arrumosa, el padre Pilón, el padre González Quevedo, que era un jesuita que había vivido muchos años en Brasil y que daba unas conferencias en los jesuitas de Madrid muy interesantes y empezaba ahí, pero, pero era un poco friki, no, realmente, ¿no? y yo ahí, estaba yo como un pulpo en un garaje, eso es lo que hago yo aquí, bueno, y dije, pero bueno, esto hay que seguir, y yo seguía, y seguía, y monté un gabinete de futurología con tarot, astrología y grafología, y tuvo un éxito tremendo, tremendo, y ahí fue cuando me empezaron a llamar la bruja Yeye, y seguí mi vida, entonces seguí teniendo muchas experiencias muy interesantes, porque tenía clientes policías que venían a echar las cartas, que venían a nivel individual, o sea, nunca la policía como institución me ha pedido que les ayude, pero policías a nivel individual si han venido a verme cuando tenían algunos casos un poquito complicados, a ver si yo les podía echar una mano, pero siempre a nivel personal, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar desaparecidos, que algunas sesiones fueron muy, muy duras en ese terreno, y empecé pues a tener ya como casos diferentes que eran muy interesantes, o sea, los desaparecidos pues fueron muy interesantes, una vez me llamaron de un ministerio, porque habían secuestrado a un diputado, y un alto cargo de un ministerio consideró a nivel personal que a lo mejor le podía hacer algo y que mandó a la secretaria, él no vino, por favor, y mandó a la secretaria y vino la secretaria y ahí estuvimos haciendo una sesión de gola larguísima, larguísima, hasta que ya pues ya vi dónde estaba el secuestrado y que aparecería vivo, en fin, todo ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenía yo en esos casos, aparte de las personas que venían a consultarme para que viera que iba a ser de su vida, sus problemas, pero ya en 1987 el padre Pilon funda el equipo, el grupo Epta, el grupo Epta y me llama para que yo actúe como sensitiva, en el grupo Epta había físicos, había licenciada en ciencias de la información, había una especialista en vídeo y en audio, o sea, en psicofonías, en vídeo, había un arquitecto, estaba Pilon como jefe y como resistecista y estaba yo. Y ahí sí que fue cuando empecé yo a ver fantasmas de una manera sistemática. Nos llamaban de las casas encantadas, íbamos a investigar, ahí yo me comunicaba con ellos y todo eso se fue desarrollando cada vez más y bueno, todavía seguimos funcionando. Pilon falleció hace dos años y, pero en cuenta, sigue en pie de guerra y sigue yendo a todos los casos y a todos los misterios que se presentan por ahí y que nos llaman, pues ahí estamos nosotros. Josep y yo caminamos muy bien por el territorio del misterio y nos digo Laura, que también habla con aquellos. así que es un territorio y unas dimensiones muy apasionantes. No hay solamente las dimensiones que vivimos nosotros, hay muchísimas más dimensiones, hay muchas más realidades, hay muchos más mundos y entre unos y otros se abren puertas y os diré que una de esas puertas que comunica a esos mundos son los espejos. Por algo han sido mágicos desde que existieron. Los espejos son puertas que se abren, no con facilidad, que hasta que yo vi algo en un espejo sudé, bueno, sudé, ve todo, sudé y me enfadé conmigo, me enfadé con don Diego porque allí solo veía mi imagen y acabé cogiendo una manía a mi imagen que no la podía soportar. Incluso pensé en poner algo en el espejo del cuarto dueño de casa porque era terrible. Hasta que un día lo vi, hasta que un día apareció. Y entonces ahí comprendí cómo había que ver, cómo había que mirar para ver y empecé a ver los espejos. Pero enseguida lo sustituí por la bola de cristal que es más cómoda porque no hay que borrar a nadie. La bolita es transparente y ahí aparece. Y, bueno, ese es mi libro. Ah, bueno, luego tengo el equipo 13 que, fijaros, es un grupo de alumnos con los que llevo trabajando 15 años y ya se han convertido en unos paragnostras estupendos. una tiene sensibilidad para la radiestesia, otra vela ola de cristal estupendamente, otra nivela campos magnéticos fenomenal y así todas, el pendulito, o sea, todos han encontrado su lugar en el equipo y con ese equipo también vamos a investigar casos. por lo tanto, estoy muy ocupado, como veis, y además en algo que me apasiona. También tengo que decir para terminar y ahí ya me preguntáis todo lo que queráis, que el libro está escrito para quitar el miedo. El miedo es un problema nuestro. Los del otro lado no pueden actuar en contra nuestra, no nos pueden hacer daño. Los espíritus infernales están en las películas. Nosotros conectamos con energías inteligentes que tienen una vibración mucho más alta que la de los espíritus infernales. Para conectar con el espíritu infernal hay que estar o muy loco o ser un poco infernal. Suponiendo que los haya, yo no los he visto nunca, ¿eh? Y entonces, ¿por qué resistirnos a esas experiencias? ¿Por qué cuando uno siente que tiene alguien detrás, se siente, en vez de volverse y decirle ¿quieres algo? que a lo mejor contesta. Dice, ¡ay, qué horror! Y sale de la habitación. Miedo a lo desconocido. Si somos capaces de quitarnos ese miedo, nos abrimos a mundos y realidades bastante más apasionantes que esta. Os lo digo para que os entrenéis. Que a lo mejor unos cuantos es capaz de ver y hablar y comunicarse con el otro lado de la frontera. Bueno, pues no sé si lo he conseguido, ¿eh? Lo vitalmente digo. Pero yo lo he intentado. Que sepáis que yo lo he intentado. Pues ahora vosotros me podéis contar, decir, hablar, preguntarme lo que queráis y estaré encantada de responderos siempre y cuando pueda responderos que a lo mejor no sé. pues voy a abrir el fondo para romper el hielo porque ya que dentro de unos días y el próximo día seis estén una película que se llama Ouija y hablas mucho de la Ouija en la peli por cierto es para pasar miedo. Esto no, lo de Palma. Te gustaría que contaras algo respecto a la Ouija porque parece que se ha tabler un demoniado pero en realidad puede deparrar también cosas muy interesantes. Bueno, vamos a ver. La Ouija es un instrumento muy primitivo de comunicación con los espíritus. Es un instrumento de espiritismo. La Ouija es muy antigua. La Ouija ya se usaba en Roma para comunicarse con los espíritus y hacían secciones de Ouija pues lo mismo con un eso era un círculo con el alfabeto con las 24 letras y luego alguien ponía un pendulito era una mezcla de radiestesia con un pendulito en medio se hacía preguntas y el pendulito se separaba en las letras y se contestaba o sea que ya viene de lejos. Se quedó dormida durante mucho tiempo pero luego en la época dorada del espiritismo que fue en el siglo XIX y aquello era con las mesas parlantes y los rectoplasmas y bueno unas sesiones increíbles y todo el mundo estaba queriendo investigar a los medios pues se volvió la Ouija y la Ouija está de moda entre nosotros sobre todo está de moda entre los adolescentes bueno la Ouija nunca sabes nunca sabes con quien te estás comunicando ese es un problema ¿por qué? no sabes si es el inconsciente de una persona que es más potente que el resto del grupo que es el que está contestando a las preguntas que se le hacen porque conoce las respuestas o el inconsciente de ese grupo o sea la unión de todos los inconscientes de ese grupo que se hace muy fuerte y contesta o bien ha entrado una inteligencia una energía inteligente a comunicarse con los del grupo que hace la Ouija tampoco se sabe muy bien las puertas que se abren y con qué nivel de energía del otro lado nos estamos comunicando los adolescentes por ejemplo que les chifla la Ouija eso es algo porque pues porque está un poco prohibido porque el más allá porque el demonio porque y entonces nada hacen unas Ouijas tremendas y todos quieren todos no muchos yo digo todos en general su pasión es comunicarse con el demonio y entonces ¿qué pasa? pues que pueden abrir una puerta a energías densas que entran en este nivel densas poco evolucionadas que entran en este nivel y pueden montar un poltergeist de tamaño extra large o sea yo he visto alguno entonces ahí vuelan los objetos se descuelgan los cuadros se rompen los vasos yo en una ocasión estuve en uno que se abrió el cajón de un cajón de la cocina y los cuchillos salieron disparados y se clavaron en la puerta de la cocina por lo tanto que es muy claro ellos no saben controlar eso no saben mantir la Ouija no saben abrirla no saben cerrarla y ese poltergeist se puede quedar y algún chico ha acabado desequilibrado por los por los mensajes que ha dado la Ouija o por los fenómenos que ha visto con una Ouija porque otra de las invocaciones clásicas 666 hay el número de la bestia y ahí ya se desencadena el aquel árbol bueno nosotros lo utilizamos para trabajar y algunas veces nos ha dado datos muy interesantes para resolver el caso que estábamos investigando pero os voy a contar una historia de Ouija de Ouija eran los años 80 más o menos y tenía unos amigos que estaban muy pesaditos porque querían hacer una Ouija y les dije bueno pues venimos a casa a tomar una copa y después hacemos la Ouija ah pues muy bien y se vienen a casa era un matrimonio y otro amigo ponemos la Ouija hay alguien ahí sí dinos tu nombre se llamaba como tú Dios Josef ¿quién eres? el hijo del rabino jefe de la judería de toro y que haces aquí necesito ayuda bueno y nos cuenta en la buja fijaros, estuvimos yo que sé hasta las 4 de la mañana porque es de dicto letrita, letrita, letrita bueno, nos cuenta que efectivamente era hijo del rabino de la judería de toro en la época de los reyes católicos y cuando él vio que la cosa se ponía muy mal con los judíos y que ellos tenían mucho dinero porque la judería era muy rica, la judería de toro porque había mucho trigo porque se vendía trigo, se vendía aceites, entonces era muy rica pues que había que esconder ese tesoro porque eso iba a acabar muy mal la Inquisición empezaba ya y entonces su padre se negó y este, ni corto ni perezoso desobedeció al padre y enterró el tesoro y su padre le maldijo y entonces como él estaba maldito lo que quería era que se encontrara el tesoro que se pagara el diezmo en Jerusalén y que se devolviera el resto a los judíos a la judería de toro y que le, claro y que le perdonara a su padre que era lo que buscaba sobre todo que si le hacía todo eso su padre le perdonaría entonces nos dijo que, ay, nos dijo ¿dónde lo había enterrado? en la finca de le vi a diez millas de la salida de la muralla por no sé dónde bueno y entonces estos locos de la vida mis amigos no hacen otra cosa que decidir nos vamos a toro el sábado de junio calor por tanto comento con picos y palas nos lo perdáis nos lo perdáis y con la urea llegamos al sitio donde se suponía que estaba la puerta occidental de la muralla caminamos porque nos dijo que estaba al borde del río caminamos al borde del río nos encontramos con un campo de pues tenía encinas tenía olivos tenía piedras mayormente y entonces preguntamos a la hueja estamos en el buen lugar después de andar por allí y decidir aquí y nos dicen no un poquito más adelante entonces vamos 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 un poquito más adelante y los chicos empiezan a cavar un hoyo y decimos apretos a la boca ya es aquí y es aquí y empiezan a cavar un hoyo un hoyo en el que cabía un cadáver llegaron a cavar bueno era horrible las manos llenas de ampollas sudando sudando como rojos porque estaban a pleno sol volvemos y no salía nada a la hueja otra vez ¿qué pasa? no es el sitio os habéis equivocado un poco más adelante a la izquierda otra vez otra vez al hoyo estos dos ya bueno juraban en hebreo o sea era una cosa de verdad nosotros estábamos mejor porque estábamos tomando el soporte al pie de dar un bolito y estábamos bien pero bueno total otro hoyo no sale nada se vuelve a consultar a la hueja llamando a Giuseppe que acudía como tal Giuseppe y sabéis lo que nos contesta la hueja incautos ja 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 eso es la hueja y el reguero de hoyos que habíais dejado bueno no no espérate espérate bueno eso estábamos aterrados porque claro no no que vino uno que vino uno a pensar y estos que eran que venían a medir como se llaman los que los que van los que van con sus apartitos no no que es que hemos venido aquí porque queremos medir una actitud no sé qué bueno el otro no debió entender nada pero se fue y ya sí pero yo tenía miedo y iba aquí con el propietario y nos lleva a la cáncer por invasión del territorio bueno pues esa es una historia buena y no es el único tesoro que nos ha hecho esto la hueja lo bueno que tiene la hueja es que aunque no tengas wifi ni 3G funciona venga pregúntale eso es pregúntale Paloma yo te quería preguntar acerca de si es cierto que los que estamos o los que tenéis ese don pues pueden ayudar a los que se quedan atrapados en esa interfase a pasar a donde tengan que ir y te lo digo a raíz de que yo en el programa de radio que hago cuando toqué este tema bueno todavía me están criticando pues vamos a ver sí tienes razón tienes razón mi misión precisamente cuando voy a investigar con el con el el 13 o el ETA y hablo con ellos mi misión es convencerles de que lo mejor para ellos es seguir su camino porque se quedan atrapados en esa interfase por un motivo siempre tienen un motivo el motivo puede ser distinto pero siempre hay un motivo el motivo puede ser que están tan apegados a los bienes materiales que me quedo aquí porque es mi casa que tengo mucho que trabajar que tengo mucho que trabajar y que yo no puedo dejar mi trabajo que bueno materia entonces claro os digo lo mismo esa energía muy densa se queda ahí no no progresa pero porque no quiere porque tiene que dar un mensaje también no es que yo no me puedo ir antes de decirle a mi hija que que esa sortija que está buscando que yo le regalé donde la busca no está está en el bolsillo de un abrigo que se puso hace año y medio para ir a casa de su amiga fulanita por ejemplo por ejemplo se lo dice encuentra la sortija y esta señora se va ya cumplió puede ser porque están tan apegados a los seres queridos que no les quieren dejar o abuelos que quieren proteger a sus nietos o puede ser porque se quieren vengar de alguien que también hay gente vengativa nosotros nos hemos encontrado con uno que fue tremendo pero tremendo tremendo y hasta que no se vengó es decir hasta que los inquilinos los dueños de su antigua casa los que la habían comprado no se fueron de la casa porque no podían vivir él no se fue o sea que mi misión es ayudar a los que están en esa interfase a que sigan su camino hay algunos que están perdidos y eso sí quieren seguir su camino entonces eso es muy fácil porque llamas a algún ser querido de ellos que está en el otro lado y viene a buscarle para hacerle recuperar su camino o yo hago yo llamo a los arcángeles a los cuatro arcángeles hablando de ángeles que hablábamos de los ángeles de tu libro y vienen y vienen esos cuatro arcángeles fijaros que ellos esos arcángeles no son esas cosas ideales con alas magníficas y túnicas no son columnas de luz energía de luz y cada uno tiene una luz diferente entonces os digo por si los veis Miguel es amarillo Rafael es rojo Gabriel es azul y Ariel que es el de la tierra es verde la energía que se ve entonces ellos nos acompañan esos arcángeles acompañan sobre todo a los niños hay niños que están muy perdidos por ahí que buscan a su madre que no la encuentran porque no les ve porque no les oye que ellos van a casa y no les ven y no saben qué hacer o dónde pues así se van o sea que claro que podemos ayudar es decir tenemos que ayudar a que esas personas que están ahí atrapadas sigan su camino evolutivo ciertamente una vez han seguido su camino ¿puedes volver a verlos? es decir ¿pueden volver? pueden pero cada vez les es más difícil porque cada vez hay más diferencia entre el nivel de vibración de su energía que es muy alto y el nivel de vibración de la energía de esta realidad que es mucho más bajo entonces cuanto más están en lo suyo pues menos pueden bajar a esto y además os diré una cosa a partir del momento a ellos esto no les interesa nada nada están en un mundo tan pleno tan inmenso de una de una percepción tan abarcativa o sea de conocimiento que comprenderá que nosotros somos un poco pulgas sí perdón no me quería saber que usted ha dicho que llama a los arcángeles de alguna manera sin embargo los demonios dicen que por su preferencia no existen o no le constan me refiero los demonios como los caimones imagina ¿no? de tipo antiguo ¿usted sabe por tercero o de alguna manera si hay alguna experiencia con ellos o si tiene alguna posibilidad ¿no? o son sencillamente una invención de la psique humana vamos a ver yo no puedo estar segura de nada en este territorio ¿eh? el mal existe los espíritus del mal o han existido o siempre los hemos creado en todas las culturas y en todas las religiones o sea que eso es así yo lo que sí afirmo es que yo nunca los he visto nunca me he comunicado con ellos posiblemente y vuelva a la vibración energética porque nuestras vibraciones nunca han sintonizado por lo tanto no los he podido percibir hay otras personas que dicen que sí han tenido experiencias con ellos los casos que yo he estudiado de esas personas han sido siempre muy dudosos muy dudosos porque siempre se ha tratado de personas desequilibradas psicológicamente y luego las señales que ellos decían que eran porque había sido demonio que era un arañazo siempre queda la posibilidad de que hayan sido ellos los que se las hayan hecho no de una manera consciente sino de un trance en una situación de estado alterado de conciencia porque las demografías por ejemplo aparecen solas y aparecen sale sangre por la piel y eso es la mente la que lo consigue entonces claro ahí no te puedo decir los ángeles que yo veo yo percibo son los ángeles son sus colores es lo que yo sé son sus colores y funcionan en el cometido de acompañar a esa criatura a seguir su camino ¿por qué te digo esto? porque desaparecen yo los veo alejarse los veo alejarse alejan se alejan se alejan y se pierden la distancia y cuando hay una experiencia de este tipo una experiencia de mediunidad y de aparición de espíritus el campo magnético de la tierra se altera se altera muchísimo del lugar del lugar donde se produce el fenómeno mira en Madrid hay un campo magnético normal que está entre 25 y 30 nanoteslas ese es el campo de toda esa zona varía un poco según las zonas del mundo bueno tú vas a una casa donde se aparece un factice se aparece un factice y te dicen el lugar donde se suele aparecer mides con un magnético dentro de ese lugar y ese lugar está alterado a lo mejor te puede subir a 60 o te puede bajar a 15 eso eso es absurdo y tú y el resto de la casa está bien además bueno entonces cuando yo estoy hablando con un espíritu hay alguien del equipo que está midiendo campo y está viendo la alteración de campo el campo se ha alterado lo mismo que cuando se hace una huijan también se ha alterado cuando yo los veo y si se van y se van y se van y ya no los veo se vuelve a pedir el campo y el campo se ha equilibrado ya es el campo uniforme de toda la casa luego ahí ha venido alguien ha ayudado al espíritu y han desaparecido ya no están ahí ¿está claro? Sí el discernimiento ¿cómo podemos discernir? cuando viene una información de alguien que nos pide ayuda ¿cómo discernir si tenemos realmente que ayudar o no? porque claro a veces nos puede afectar negativamente incluso quedar como perseguidos no 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 a ver Claudia me acaban de decir que eres una gran medium pues encantada de conocerte a ver tú dices por lo que me cuentas eres una medium de incorporación bueno a mí me ha ocurrido esto de que por ejemplo pongo el ejemplo el propietario de la casa donde vivo la novela que hice ¿no? que prácticamente la palabra poseída yo sentí como él a mí la gente me contó cosas de él pero mínimamente yo empecé a sentir como él hablar como él comportarme como él incluso la mala leche era de él ¿vale? o sea y escribí como él bueno Laura no era ella o sea es su libro yo lo hice pero es su libro es su obra aunque no esté aquí entonces sí que noté cosas negativas esa persona él era muy así ¿no? ah bueno vamos esas cosas negativas claro que las puedes dotar no no pero bueno pero de todas maneras mira aquí entramos en una cuestión que yo repito infinitamente es la cuestión del poder personal en este territorio tú no puedes ceder tu poder personal al otro nunca nunca y tú lo hiciste entonces manda el otro totalmente claro entonces si el otro es impertinente o es un desgraciado o es pues te has fastidiado evidentemente pero tú siempre podrás recuperar tu poder personal y decirle que se vaya y se ve claro que está la gratitud mutua eso es muy raro ¿no? ah claro que me ayuda en cierto modo a escribir cuando me pongo no todo está y claro también me va bien ah o por lo menos yo lo puedo hacer pues entonces la mía es una sociedad de socorros mutuos como lo lleváis eso es aquello de ajo y ajo claro venís como lo lleváis pero desde luego si tú recuperas tu poder le dices que se vaya y se va y se va bueno tiene que ir ahora claro si de repente resulta que es tu inspiración mira que tener una musa tan impertible sí la verdad pero como él era así y tan ya 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 a ver una chiquita a ver ¿quién? ¿quién? que yo te vea ah dime la capacidad de acelerar otras dimensiones o a otro tipo de energías como has dicho ¿se puede atinuar o llegar incluso llegar a perder? es decir los fenómenos pueden llegar a apagarse de tal forma que una persona ya es incapaz de ver nada o de ser sí puede sí puede sí puede atinuarse sí puede llegar a desaparecer pueden reactivarse a lo mejor en otro momento pero eso sí puede ocurrir porque a ver esos fenómenos la percepción de esos fenómenos requiere un estado de consciencia diferente al estado de consciencia habitual y lo que llamamos normal es decir la corteza cerebral del la corteza del cerebro tiene que bajar su actividad y otras partes del cerebro más primitivas aumentar la suya entonces hay etapas de la vida en la que eso es más fácil y hay etapas de la vida en la que eso es más difícil porque necesitas mucho más la actividad fuerte de la corteza la actividad consciente y entonces eso va bajando va bajando va bajando y se duerme ahora si luego tú empiezas a entrenarlo de una manera sistemática y disciplinada y siguiendo una técnica puede volver bueno pero me refiero no a diferentes etapas de la vida sino a cuestión de una o dos sí sí de nada yo quería preguntarte sobre lo que ha dicho esta chica si podrías decir alguna técnica o algún pequeño ejercicio para desarrollar más en este caso ese don digamos de poder cargar las presencias o las energías lo primero que hay que hacer es silencio en tu mente conseguirlo después hay que hacer muchos ejercicios de concentración hay pequeños ejercicios de concentración por ejemplo que alguien te ponga en una mesa una serie de objetos sin que tú sepas cuáles son y te dé muy poco tiempo para que los memorices y luego los recites eso es concentración ya verás que no es tan fácil por ejemplo focalización es decir focalizar absolutamente toda la atención en un foco en un objeto es decir aquí te pueden dar una postal por ejemplo y decirte mírala obsérvala obsérvala memorízala y me la describes luego todo lo que cuantos más detalles mejor en muy poco tiempo cuantos más detalles mejor entonces focalizar puedes hacer ejercicios de respiración por favor la respiración es fundamental en esto si tú vas a leer el libro tienes ahí ejercicios se describe cómo hay que respirar puedes hacer ejercicios de llenarte de energía llenar todo tu cuerpo de energía del sol o de la energía de la luna y ver qué ocurre a ver qué ocurre con el interior de tu cuerpo si se encuentra iluminado si se encuentra dorado si se encuentra de color de luna a ver qué pasa o sea puedes hacer muchos ejercicios pero un día otro día otro día otro día otro día otro día otro día puedes mirar un espejo y ver a ver qué pasa también a ver bueno yo primero necesito sobre el libro porque realmente no he leído en horas no he logrado los libros y los libros pues muchas gracias y después te dice que me asombran mucho la naturalidad con la que lo explicas porque el tema del miedo que para ti y para muchos sensitivos es un don en mi caso yo lo llamo calvario para mí porque yo es algo que siempre pienso que no es algo que haya decidido ni algo que yo quiera tener y me asombra mucho lo del miedo porque porque si hay otras en las que no tengo miedo porque esos seres no me provocan miedo pero si hay otras en las que realmente sí que no sé cómo controlar ese miedo porque cuando a ti te tiran del pelo o te gritan o te dan portazos o te tiran cosas por el simple hecho de no querer hacerles caso en ese momento y no saber controlarlo eso a mí al menos en mi caso me provocó auténtico pánico ya en vez de pánico ponte firme y dile vete vete no eres bien recibido vete se tiene que ir pero claro si está con un miedo horroroso le da su poder a él si es que ese es el problema que el miedo les da el poder a ellos entonces ellos pueden hacer lo que les dé la gana porque saben que te tienen a su merced digamos ¿sabes? y algunos se ponen impertinentes algunos son muy impertinentes hay que decir también que nos vamos de este mundo con el carácter y la personalidad que teníamos en este mundo y en la interfase que está muy cerca de aquí seguimos teniendo el carácter y la personalidad que tenemos que teníamos en este mundo y a mí alguna que otra vez alguno de estos encantadores me ha mandado a la mierda pero así directamente vete a la mierda ya que claro pero no cedas tu poder usted ha estado en el programa cuarto milenio si me parece que usted dijo que para el charlo hay que decirle no sabes que están muertos hay que decirle directamente entonces ellos se asustan no era yo no era yo no era yo no, vamos a ver los que no hay algunos que no saben que están muertos entonces cuando se lo explicas lo aceptan y ya está y los bueno y si ese es igual de impertinente si lo eran antes pero no sencillamente vete no eres bien recibido aquí vete ya está porque no sé si al decirle que están muertos usted no es mi sitio no tiene autoridad para el charlo tiene claro claro que sí claro que sí yo hago un espíritu y nunca le he visto muertos espíritu vamos por ahí hay una chica allí sí dos cosas muy rapiditas las percepciones de frío pero frío que dejara los dos en plena ola de calor a apóstol el hospital militar el hospital militar del hospital de Barcelona sabes lo que estoy diciendo cómo puede tratar eso y segundo antes has comentado de los viajes astrales un suscripto para como te quedas ah ya a mitad que no acabas de salir es miedo es miedo es miedo eso es miedo si no tienes miedo sales pero no la divinamente eso es miedo y además el miedo muchas veces es que no voy a volver se vuelve siempre se vuelve siempre a no ser que sea tu último viaje claro entonces ya pero eso ya es el destino o sea eso ya como son el último nuestro último viaje siempre es un viaje astral claro siempre es un viaje astral bueno la otra el frío verás cuando se ve un fantasma o en el lugar donde aparece un fantasma aparece el frío hay un bajón de temperatura un bajón medible nosotros tenemos un termómetro diferencial que pita cuando hay un bajón de temperatura y hay un fenómeno paranormal porque ellos necesitan captar energía para manifestarse para que los veamos y esa energía es muy fácil sacarla del campo magnético de la tierra y del calor de la temperatura por eso y desde luego todas las historias de fantasmas dicen me recorrido la espalda un escalofrío es que bajo la temperatura hoy en los hospitales pasan muchas cosas a ver hola hola te quería hacer una pregunta te has comentado que el doctor el profesor Aguimosa te invitó a ir a Belmes no sé si fue en el momento en que sufrió todo o en posterioridad pero que es lo que te encontraste en ese momento porque la situación sería diferente claro bueno verás yo entré en Belmes en el año 74 o sea que con un fenómeno a estrenar prácticamente y el padre Pilón y Germán de Aguimosa iban a ir a Belmes con la televisión y entonces después que yo me colé en el despacho de Aguimosa vi como estaba el despacho y vi que en su mesa tenía un bronce precioso precioso pero como con el verdín que lo habían sacado de una excavación pues al día siguiente dije bueno yo a ver si a ver si les a ver si les asombro por algo a estos dos que para que yo era una pipiola inexperta que son los no va más ¿no? de la parapsicología y entonces después fuimos a un programa de radio de por la mañana de mañana de un magazine de estos matutinos de Radio Nacional y a mí me llevaron para que hablara de viajes astrales precisamente y a ellos para que hablara de Belmes y de parapsicología y de psicofonías que además Argumosa era el maestro y a la salida yo me atreví a acercarme y a contarle a Argumosa que me había tomado la libertad de colarme en su despacho y que había visto ese despacho y que me dijo ah, un despacho normal pues es normal pero le dije pero me gustó muchísimo un bronce femenino que tenía encima de la mesa del despacho que era una belleza y es que ahí me dio un respingo y me dijo eso no lo puedes saber de ninguna manera porque me lo han traído ayer de Cartagena sacado del mar y ahí el pilón que estaba con él empezó a reírse y decir palomica siempre me llamó desde entonces me llamó palomica palomica ¿te quieres venir a Belmez? y algunos hay dijeron ¿por qué no te vienes con nosotros? y me fui a abrir bueno era una maravilla el fenómeno era una preciosidad de aquel suelo de cemento de la cocina de María eran caras de todo tipo pero había caras antiguas había una mujer con velo había un anciano que parecía judío una cara pero una nariz muy judía pero una cara noble había niños y las caras que estaban divinamente dibujadas estaban hechas con lo que se llama una economía de medios que es que por ejemplo del cuello y la barbilla de una cabeza sale la cara de otra cara y del pelo de esa cara sale otra cara y esas caras mutaban ibas al mes o al si al mes o a los dos meses y te encontrabas que una cara que estaba mirando de frente estaba mirando para el patio todas acababan mirando al patio y una cara que era más o menos normal bueno redonda pero normal se iba deformando se iba deformando como si se estuvieran descomponiendo y desaparecieron pero aparecían otras caras era impactante y os puedo asegurar que no hay ni trampa ni cartón en ese fenómeno no la hay se precintó la cocina vino Hans Bender a investigarlo esa cocina se precintó no entró nadie a María que era una mujer rarísima y muy antipática le pusieron un campinaz un hornillito en el patio hicieron un cobertizo en el patio le pusieron su hornillito para que ella siguiera cocinando ahí mientras eso estaba precintado en el patio empezaron a salir caras o sea María era el canal nuestra teoría la teoría de ETA es que como María era el canal cuando María muriera las caras desaparecerían bueno pues me han confesado los de Cuartos Milenios que han estado allí y que no han hecho ni una foto actual han enseñado todo fotos de años anteriores de épocas pasadas no han enseñado ni una foto sacada cuando han ido ahora me confesaron que ya no quedan prácticamente que quedan unas caras muy desdibujadas muy deterioradas que ya se ven mal y que eso va a desaparecer sin embargo en la casa donde vivía ella hay un poeta de 19 años ¿en la casa de María? sí no, no María vivía en la de las caras en la otra casa que tenía donde vivía la última época vale, vale pero porque María vivía en la de las caras y ahí hasta pues a lo mejor es María que tenía muy mal carácter a ver aquel chico tú, tú para el antes habías comentado antes que don Diego te delegó o te enseñó o te entrenó cómo auspizar digamos tu don ¿verdad? que aquí has comentado también que esto me ha quedado bastante en duda si tú ya has delegado o ordenado tu don a alguien y si en ese caso me gustaría que hablas un poquito de ello a ver don Diego me enseñó fue su discípula y él me enseñó y la capacidad la tenía yo él me ayudó a desarrollarla y a potenciarla y a utilizarla bien y me enseñó muchas otras cosas me enseñó cábala me enseñó magia me enseñó muchas cosas bueno pero y yo y yo no tengo un discípulo único al que enseño porque yo todavía no soy una chamana a lo mejor en la próxima reencarnación me toca pero todavía todavía no sé lo suficiente para ser chamana tengo que seguir aprendiendo pero lo que sí hago es tener un grupo al que enseño no a una sola persona ya lo hago a un grupo a un grupo de personas que tienen esa capacidad clara y que la quieren desarrollar luego yo tengo un grupo de estudiantes más general que aprenden tarot y aprenden otras cosas que yo les enseño a desarrollar la telepatía por ejemplo pero este grupo pequeño es un grupo en el que vamos aprendiendo todos o sea seguimos estudiando seguimos trabajando seguimos haciendo ejercicios seguimos desarrollándonos y a eso les enseño lo que yo sé hasta donde llego vamos a hacer una última pregunta porque me imagino que todos ustedes van a querer que Paloma les firme su ejemplar y andamos ya dos centros de tiempo así que hola Paloma yo primero de todo yo creo que María sí que sigue en la casa de Belmed por los acontecimientos de la última investigación que hicieron ya me gustaría saber tu opinión sobre la gente que dice que los espíritus son lo suficientemente inteligentes como para comunicarse en otros idiomas yo es una cosa que me cuesta creer por ejemplo mi abuela fallece hace un año y medio y a mí que ahora me venga una persona que hable alemán que no hable castellano me diga que se comunica con mi abuela en alemán yo realmente me cuesta creerlo perdona pero eso es posible es posible sí verás porque los mensajes son telepáticos y la telepatía va de mente a mente y lo que se transmite es el significado o sea yo español yo me puedo comunicar con un chino y entender al chino en español el mensaje a mí me llega en mi lengua pero porque es un mensaje de ideas no sé cómo no sé cómo decir sí 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 i